¡Hola gatitos lectores! Bienvenidos una vez más al Rincón del Gatito Lector. El día de hoy vamos a hacer la reacción al trailer de Inferno. El trailer salió hace unos 5 días o tal vez un poquito menos y no había podido hacer la reacción al trailer porque no había tenido tiempo. Y hoy por fin tuve tiempo y estoy demasiado ilusionada porque llevo estos días pensando así como que ¡ay! ya quiero ver la película, ya quiero ver como que ese adelanto de la película. Porque el libro de Inferno lo leí a principios de este año y me fascinó, creo que ha sido el mejor libro que he leído de Dan Brown hasta ahorita. Así que sí, estoy muy emocionada y vamos a comenzar de una vez. No me voy a poner audífonos porque no me gusta tanto ponerme los audífonos pero espero que no me bloqueen el video. Y vamos a comenzar, aunque aquí dice que es un teaser trailer pero la miniatura del video decía que era un trailer así que vamos a ver porque dura 2 minutos. Y sí, vamos a... Me encanta la música. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me encanta. Ay, tengo mucha ilusión de verla todo, todos. Todo es igual a lo que leí en el libro. Ya saco el trailer pero miren está esto. Decía Serca, trova que es como que una frase importante. Y ahora vamos a comentarlo Hay una pequeña cosita que me molesta Y no es el hecho de que... Olvidé el nombre de la protagonista Siena No es el hecho de que Siena no sea rubia como en el libro La verdad es que eso a mí no me molesta Lo que me molesta y de hecho cuando yo terminé de leer el libro Me puse a ver unos steals y estaba así con que esto es igual al libro y todo esto Y de la nada me encontré con este steal Que pueden ver que es Robert Langdon sosteniendo la máscara mortuaria de Dante Y es un pequeño detalle que me pone un poquito loca Y es que no trae guantes Me molesta mucho porque en el libro sí trae guantes Mientras sostiene la máscara mortuaria de Dante Y en la película es como que ¡Ay! Estoy sosteniendo una reliquia Estoy sosteniendo como que la máscara de Dante Es como que lo voy a sostener Con mis manos y sin guantes Eso es algo que me vuelve loca ese pequeño detalle O sea que es como que un pequeñísimo detalle Pero sí me vuelve loco Pero fuera de eso todo lo que vi ahorita en el trailer es idéntico La verdad es que este libro es muy muy bueno Entonces créanme que esta película va a ser como que De lo mejor que creo que va a salir en este año Porque la historia puede parecer digamos lo mismo De que el profesor Langdon tiene que pues Seguir pistas porque hay un gran peligro acechando la humanidad Pero como que este peligro es muchísimo mayor De hecho el final es algo que no Como que no lo vi venir Me sorprendió muchísimo el final Y de hecho me gustó demasiado Más adelante quiero hacer un video Antes de que salga la película Discutiendo el libro Pero como que discutiendo algunos aspectos O sea que sea una pues plática del libro Donde pueda decir algunos spoilers Que en este momento no puedo decir Porque hay muchas cosas que se tienen que platicar de este libro Aquí está el póster que salió No me acuerdo si un día antes O unas horas después del trailer La verdad es que el póster no me gusta tanto Siento a mi parecer siento que se ve un poquito Como lo que hacen los fans Pero está muy muy padre Y me encanta eso de que Las letras de la humanidad y todo eso Y pues me encanta que se vea Florencia Porque es como que igual a la portada de él Tom Hanks Vuelve a repetir como Robert Langdon En esta película Que también uno de mis actores favoritos Es Tom Hanks Entonces estoy muy emocionada por verlo Felicity Jones Es la doctora Sienna Brooks A mi no me molesta que el personaje No sea rubio como en el libro Si he visto algunos comentarios que dicen Es que en el libro es rubio y todo eso Pero la verdad es que Usualmente si me molestaría Pero supongo que ahorita Como ya dije estoy más enfocada En el hecho de que no traigo guantes Que como para preocuparme por el cabello Y aparte Felicity Jones Es Bueno solamente la he visto O bueno Creo que la he visto en las películas Pero como que la que más recuerdo de ella Es la película de la truidad de todo Entonces Para mi es una Muy excelente actriz Siento que va a ser una buena interpretación De Sienna El actor Ben Foster Es este Bertrand Sobrist La verdad es que ese nombre Todo el libro Se me complicó mucho Le daba como que combinaciones Y luego ya decidí Como que Ay me rindo Lo voy a decir El Sobrist Porque en serio Como que me confundí Bueno Él es Bertrand Sobrist Que es como que Nuestra persona Olvidé la palabra que se dice Pero digamos que es como que el mal Que ahorita que estaba viendo el trailer Me recordó mucho Al actor que hace de Jesse En Breaking Bad Y yo pensé que tal vez era él Y de hecho cuando terminé De ver el trailer Me puse a buscar Pero no Simplemente como que le da un aire Pero no sé A la vez como que No sé Yo me imaginaba Al Sobrist Diferente en mi mente Pero no sé Ahorita que lo veo O que lo vi también en acción En el trailer Como que sí Como que Bueno le voy a dar el beneficio De la duda Digo sí me lo creo Pero de todos modos Le voy a dar ese beneficio De la duda ¿Qué más podemos decir? Ron Howard Repite su Mismo papel Como director Que también dirigió A Glesdemonios Y El Código de Vinci Y de hecho yo lo sigo En su cuenta de Instagram Y luego sube fotos Así como que Aquí estoy editando La película de Inferno Como que se ve emocionado Por la película Y eso hace que yo me emocione Porque siento que va a ser Un excelente trabajo Como ya dije Es un libro muy muy bueno Me muero por ver La adaptación cinematográfica El libro lo empecé a leer A principios de este año Fue como por eso Del 3 de enero Y yo subí Una foto a mi Instagram De que estaba muy feliz Y luego luego Lo acabé Entonces No sé por qué Yo tenía la idea Cuando lo leí De que en marzo De este año Se iba a estrenar La película Y yo estuve así como que ¿Por qué no han salido Un trailer y todo eso? Y luego ya nada más Vi los steals Y como que me conformé Y pues sí La película sale En noviembre De este año Yo estoy segura De que la película Va a estar grandísima Es de lo mejor Tengo mucha ilusión De verlo Y el trailer Se los voy a dejar Justo aquí abajo En la cajita arena Para que pasen a verlo Y bueno gatitos lectores Eso ha sido todo Por el video de hoy Iba a decir reacción Pero como que no Puse bien la palabra Espero que les haya gustado Y si es la primera vez Que veis uno de mis videos Si te gustó Por favor suscríbete Y si te gustó Por favor Darle manita arriba Como ya dije El link al teaser trailer Se los voy a dejar Justo aquí abajo En la cajita arena Junto con mis redes sociales Por si gustan Pasar a verla Y también les voy a dejar Como que el link Al instagram De Ron Howard Por si quieren pues Ver todo esto Que luego sube De que está editando Y todo eso Porque la verdad Es que es muy emocionante Y aligera mucho La espera En lo que sale Pues La película Porque falta todavía Mucho para noviembre Y nosotros Nos despedimos Estamos muy emocionados Y nos vamos a despedir Bye